Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Navojoa, son, el DIF municipal de Navojoa se encuentra a la espera de la orden de protección civil municipal para comenzar a habilitar los albergues en las colonias o comunidades que pudieran resultar afectadas por la presencia de la depresión tropical, VAR. El director del Desarrollo Integral de la Familia, Martín Mendoza Ceballos dijo que aunque se encuentran listos con el personal y suministros, aún no pueden abrir estos lugares, ya que es el comandante Edmundo Valdez de Protección Civil quien da la orden. También, mencionó que el año pasado habilitaron tres albergues en comunidades como Bakabachi, Fundición y Pueblo Viejo, en esta ocasión puede ser el mismo número de refugios, dependiendo la magnitud de la lluvia. No podemos decir cuántos lugares abriremos, ni dónde estarán, no sabemos a qué grado afectará, but, recuerden que los fenómenos meteorológicos no tienen palabra y de un momento a otro pueden cambiar su intensidad, mencionó Mendoza Ceballos. Aclaró que para dar tranquilidad a los vecinos de zonas vulnerables, la dependencia cuenta con 120 personas que harán nueve equipos de trabajo para dar alimento, agua, colchones, cobijas y todo lo necesario a los posibles albergados. Explicó que el DIF trabajará de la mano con el sector salud quien proveerá de medicamentos a quien presente problemas de salud. EXPRVJUN 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta